Yo creo que es un día histórico porque nuestra empresa de bandera en hidrocarburos, nuestra YPF, ha decidido seguir explorando en la Argentina. Creo que los números que dio tanto el presidente de YPF como el ministro De Vido son muy claros. Solamente se ha explorado el 30% de las posibilidades que hay de que existe hidrocarburo en la Argentina. En ese 70% restante, por supuesto que está en mi provincia, no perdemos las esperanzas de que esa capa de basalto, como dijo el ingeniero Galucio, que no permite por ahí que la sísmica informe que hay más abajo, que las exploraciones con nuevas técnicas y demás se puedan hacer y que el territorio íntegro en un gesto de federalismo muy auténtico pueda ser explorado. Estoy seguro que el recurso está, estoy seguro que vamos a crecer en reserva, vamos a crecer en producción y vamos a recuperar los niveles que otrora tenía la Argentina en producción de hidrocarburos. La verdad que es un beneficio grande para la provincia, pero más para el país donde vemos una YPF activa, una YPF que quiere tener la soberanía de los combustibles en serio, haciendo fuertes inversiones en exploración y realmente es lo que esperamos todos. Queremos que le vaya bien a YPF para que le vaya bien a la nación y le vaya bien a los gobernadores. Gracias. 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 Gracias.